El barrio Tamar, 2022 El inicio del LP Sevilla, España Viva aquí Vivo con Sevillanos Hablando del barrio, del geto Yo no soy rapero, universitario ni nada de eso Me he criado en la calle, en los parcasters Desde que era pequeño, con 17 años Me pise a la prisión por primera vez Siendo ilegal, viendo yo de niño la tele Película como los chicos del barrio Colo, niña city, semillas de rencor Mando varios de tranqui vaciles por las calles Con mis colegas siendo locos En la país hay un barrio malo, en cada esquina ando en cuenta Te has hecho a la ciudad, andate con ojo, a la mínima de cambio te la jugarás, drogas, armas, peleas, manda en la realidad, disparos, suenan, cada día una delincuencia está ahí, kilos de cocaína, estafas, robos, detenciones y muerte, el barrio estuvo mal, está mal y seguirá estando mal, no me toques la polla con que esto no es verdad, máscara de joker y payaso, hasta 47 atracos, fusiles de asalto, mando, katana, la puta realidad, tío que arranca en la tienda, roba en coche, cortes de droga, trapicheos, kilos de cocaína, yo he robado coche en Pino Montano, en Sevilla, consumido cocaína en las que mi vivienda, banda de aquí para allá, detenciones cada día, rivalidades, policía atacando los cojones, jueces corruptos, traiciones, banquero blanqueando dinero, ya la droga, sistema no tiene solución para el barrio, callejones, guetos, suburbios, barrio bien feo, caserío, así que de cualquier perro no me fío, siempre es malo para acabar con el enemigo, hijo de puta yo confío, al que venga a por mí yo iré a por él, soy del barrio, pero es un barrio sin ley, el barrio está mal, aunque está dependiente, con quien va, Pino Montano, Montecinto, Los Maritos, las 3.000 viviendas, Bellavista, El Príncipe, El Raval, Barcelona, Sevilla, Madrid, Mala, Marruecos, Ceuta, algún hijo de puta te la puedes jugar, mi tipa siempre preparada, plan organizado, banda en la tira, la acabaré con cualquier cabrón que me la quiera dar, tengo cerca de 100 soldados preparados, toda mi vida en la calle, en el barrio, pasamos por todo ello, ahora intento ir por el camino recto, no por ello soy invento, equivoques, a la mínima de cambio, ataco, y defiendo mi territorio, he dejado a más de 50 cabrones caros, el suelo cara a cara, yeah, Temika aquí, 2022, el barrio está mal, puta realidad, yeah, yeah, Temika aquí, 2022, el inicio del LP, defenderé lo mío, mi territorio, mis colegas, mi familia, luchando cada día hasta el final, desde por la mañana hasta por la noche, pendiente de todo, de cualquier hijo de puta que me quiera traicionar, porque yo soy del barrio, he vivido en el barrio, y sé cómo se fue del barrio, soy artista urbano, pero no soy ningún tonto, es la vida que he vivido, la que me ha tocado, Sevilla, Temika, King, 2022, Esto es el inicio del LP, cambio todas esas movidas pasadas, crear arte, tener una vida organizada, poder vivir del rap, poder vivir del grafito, poder vivir de mis libros de poesía, de mis películas, de mis largometrajes, de mis instrumentales, pero la vida dura, muchas veces las tentaciones, el demonio nos acaba atrapando, así que ten cuidado, quita y deja el chip, pero el estrecho pasa, desde Marruecos, el príncipe, Cádiz, Santa Pichera, Sevilla, Madrid, la mejor heroína de Europa, los panteras no son los mejores atacadores de Europa, pasaron por el mundo entero en televisión, colegas míos, rumanos, que están bien, estructurados, montados en el dólar, para que, pocaína desde Colombia, llega España desde el cielo, reyes de la coca, como Pablo Escobar, y el chamo Pumbá, el mundo está que arde, como la favela de Brasil, que tengo un colega también, que han trapicheado allí, o las comunas de Medellín, intentando mantenerme al margen de toda esa puta niebla, las calles están que arde, así que ten cuidado, cabrón, en Mika King, 2022, el LP, los picheos de las calles, problemas son movidas, intenta mantener tal margen, tú ya sabes las consecuencias, los picheos de las calles, problemas son movidas, intenta mantener tal margen, tú ya sabes las consecuencias, de la fecha, 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 de Confío, al que venga por mí, iré yo por él. Soy del barrio, pero es un barrio sin ley. El barrio está mal, así que estás dependiente de con quién va. ¡Gracias!